La falla Los rompegemas son muy territoriales, pero suelen ser bastante macros. Si están así de alterados, es que algo les está poniendo nerviosos. Así que la culpable era una ciega fallas. Parece que es la que ha estado poniendo nerviosos a los demás dragones. Así que la culpable era una ciega fallas. Parece que es la que ha estado poniendo nerviosos a los demás dragones. ¡Cuidado, Trueno! ¡La nueva! ¡Se está derrumbando! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. ¿Es que esos Skrills no se acaban nunca o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ya es vuestro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!